R.B., una cosita. Cuéntame. Estamos haciendo un disco que se llama Holocausto Tántrico, el pederasta, el nazi y el racista. Y lo que es la pederastia la estamos enfocando a la Iglesia. ¿Cómo debe ser? Pero estamos criticando a la Iglesia y no hemos explicado a la gente qué es lo que más nos molesta de esta institución. Bueno, pues si quieres que diga yo algo. A mí en tiempos de Karol Wojtyla y Supilila, me jodía mucho, aparte de su mera existencia, que era el mayor embajador del SIDA en África. Por eso de no usar el condón y todas esas cosas. Ya. Y en tiempos actuales, me jodía, que se fuelle a niños. Sé que tiene sus gustos, pero ¿quién no comparto ese gusto? Josefino. Es que hay que ser hijo de puta. ¿Les hacemos una canción? Sí, yo creo que pederastia clerical. Bueno, pega. Vamos a cantarla. Permítame advertirle, monseñor, que hay restos de simiente en su sotana quizás haya violado a una menor como acostumbra hacer cada mañana. Desnúdese y muestre con orgullo su cimbel a todos los infantes que se topen. Perviértales y corras en la boca más novel que luego nos desmienten en la copel Fustígueles y que besen su tranca en su visión y se desate Eterna la pasión El problema del SIDA es divertido logremos que se extienda hasta la luna que se compartan libres los fluidos y las jeringas para las vacunas desháganse de todos sus productos de contracepción y pónganse a follar como animales Su santidad disfruta de estas muertes un montón Es un cabrón que humilla a los mortales Desnúdese y muestre con orgullo su cimbel A todos los infantes que se topen Perviértales y corras en la boca más novel que luego los defienden en la copel Desháganse de todos sus productos de contracepción y pónganse A follar como animales su santidad Disfruta de estas muertes un montón Es un cabrón que humilla a los mortales A mí lo que más me jode de esta gente es que no respetan la opinión de que no es cristiano A mí los que van a misa me dan igual A mí lo que más me jode es la institución que protesta por lo que A mí me jode que nos vayan a quemar vivos después de este disco ¿Nosotros vamos allá al cielo? Al revés ¿Nosotros? Sí Por supuesto Porque hay whisky, putas lo que nos gusta a nosotros Claro que sí Y seguro que está Joseph Gracias 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 Gracias